Estoy caminando a la puerta, llorando. Aquí es mi madre en suelo negro, diciendo adiós. Pero yo no sabía que adiós significa adiós para siempre. ¿Y tiene eso pesadilla cada noche? Casi. ¿Y su madre desapareció y nadie sabe por qué es correcto? No tengo una invitación a un comedor privado en la Calaca Alegre. Un restaurante en Chicago. En la noche cuando desapareció, pero no hay un comedor privado en la Calaca Alegre. Y en el carro de mi madre estaba el estacionamiento con su bolsa, su dinero y todas sus posiciones. Tengo medicina para sus familias. Una medicina no va a ayudar, pero yo arreglaré ese problema. Tengo familia en Chicago, donde viví antes de la desaparición de mi madre. Necesito ir a Chicago. Necesito encontrar a mi madre. Necesito saber qué pasa. Necesito encontrar qué pasó con mi madre. Necesito viajar a la Calaca Alegre. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¿Qué tío? ¡Carlos! ¡No soy un beguete, tío en el mundo! ¡Bienvenidos a la West Rose Familia! ¡Gracias! ¿Dónde está su patrino? ¿Dónde está su patrino? ¿Ahora? Comiendo, constantemente comiendo el tiempo patrino. ¡En un día! ¡Vamos, vamos a Calaca Alegre! ¡Más despacio, mucho más despacio! ¡Muyente y mucho baja! Pero puede ir con sus primos Abel y Miki. ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos conmigo! Yo sé que estás emocionado, pero no estamos corriendo el mercado. Hay muchas cosas para ver. ¡Ah, sí! ¡Claro! Ya hay un empurrado. Oh, perdón, perdón. ¿Dónde está? ¡La Calaca Alegre! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué quieres? Estamos buscando el comedor privado. No hay un comedor privado. Recuerda a mi mamá. Gracias. Necesitamos el comedor privado. No hay un comedor privado, lo siento. Eso no es verdad. Yo voy a encontrar el comedor privado. ¡En la noche! Estamos a la Calaca Alegre. ¿Qué más quieres? Necesitamos dividir. ¡Bien! Yo tengo la oficina. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Carlos, desesperta! ¿Qué? Tú tropezo y golpeo tu cabeza. ¿Dónde está mi madre? Tú no sabes. Es el punto para regresar a la Calaca Alegre. ¿Verdas? Yo voy a ir a la Calaca Alegre. Hoy en medianoche solo. ¡En medianoche! ¡En medianoche! ¡Se te va a chaar! ¡Verdad! ¡No estás! ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Era una tragedia si tú te pareció tan bien? Lo siento, señor. Es un error. Sí, es un grave error. ¡Es un error fetal! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Qué? ¿Dónde está Carlos? ¡Era una nueva nueva. Necesito dos para encontrar Carlos! voy a la calaca alegre para encontrarlo en la calaca alegre si te es que por qué es un comedor privado eso es de mi madre tú vas a pegar va a pegar mucho más que se puede qué es el ruido quién eres carlos no tengo otro de mi día de invitarlos al comedor privado vamos a ver es una hola básicamente el hombre misterioso es tu padre ha sentido tu madre por dinero ella había insistido en su padre asumiría la responsabilidad financiera por su hijo y lo amenazasó con una demanda ilegal también para nada ha asesino tu padre no puedo no no tengo pesadillas porque cuando estoy nervioso no pinto estoy pintado un lugar cerca del museo donde mi tío trabaja de mi vida quizás no tiene alucinaciones ni pesadillas quizás mi madre realmente lo había visitado necesito necesito encontrar qué pasó con mi madre necesito viajar a la calaca alegre chau